¿Cómo me van a hacer que todo el mundo se den cuenta que me lo sabía? No, eso sí sabía. Lo que pasa es que siempre traje las cosas. Es gracias, amiga. Es el productor. Yo no sabía que había ganado. Acabe el cole, acabe el cole, acabe el cole. ¿Qué pasa? Que acabe el cole, mamá. Adiós. Cuarto. Y... Hola, quinto. Papito, ¿qué consejo le estabas dando a la chica? Que se case después de los 30. ¿Por qué? Porque después está diciendo, cuando pasa el tiempo, está aquí, está diciendo, por ti no he podido discoteca, por ti no he podido tenerlo, te le echa la culpa al hombre nomás. ¿Qué consejo? Papito, ¿y tú a qué edad te casaste? Mejor no me quiero acordar. Ya, suficiente. ¿Y mi mamá qué edad tenía? Tampoco quiero acordarme, ya. No moleste, porque ya es la que dice justamente que... Es que seguramente mi mamá... Mi mamá no se pudo divertir porque fue mamá muy joven, pues, papi. Ella tiene la culpa, pues. ¿Por qué ella tiene la culpa? ¿Por qué? Porque muy joven fue mamá, pues. ¿Ah, sí? ¿Y tú para qué la gileaste joven? No, no, yo estoy tranquilo, ya. Mi papá... Gema. ...el abuelo... ...se rindió a los pies de Lola y de Gema. Ahora él me ayuda. ¡Oye! Abuelo de mis perritas, ¿ya ves? ¡Suscríbete al canal!